Ovacionaron de pie los grandes empresarios del país, incluido el ultra rico Carlos Slim, al haber presentado un plan nacional de infraestructura que seguramente va a detonar el crecimiento económico el próximo año. No se te olvide reclamar tu playera gratuita del millón del chapucero, como esta. En la descripción de este video te dejo el enlace, únicamente pagas el envío. Hoy en la mañanera el presidente Obrador anunció el plan de desarrollo y aclaró que la inversión del sector privado es muy importante porque representará el 80% del crecimiento del país. Vamos a escucharlo. El día de hoy vamos a dar a conocer un plan para la creación de infraestructura en el país, básicamente con inversión privada. Esto es de suma importancia porque se requiere la participación del sector privado en el crecimiento económico del país. En todos los países del mundo es mayoritaria la inversión privada. En casi todos, en nuestro país, desde luego, que la inversión privada representa casi el 80% de la inversión general, de la inversión global. La inversión pública es importante, pero funciona básicamente como inversión semilla para detonar el crecimiento con la participación del sector privado. Entonces, este acto es muy importante por eso, es un compromiso de inversión del sector privado para impulsar el crecimiento de nuestro país. Y Alfonso Romo, el coordinador general de la oficina de la Presidencia, señaló que el plan contempla 147 proyectos en una primera etapa y que van a haber miles de millones de pesos en inversión mexicana. Así lo dijo. Estamos hablando del plan de infraestructura, el acuerdo que estamos teniendo con el sector privado. Como ustedes saben, ya lo han mencionado aquí varios, Carlos, Toño, el mismo Carlos Slim, también se han identificado 1.600 proyectos. Hoy nos vamos a concentrar en 147, que representa una inversión de 42 billones de pesos. Quiero ser muy claro, este es un compromiso, son proyectos que hemos estado revisando, trabajando muy de cerca con todos los secretarios. Los secretarios, al final, son los responsables de la licitación, la transparencia de estos proyectos. Los hemos revisado con detalle. Este es un compromiso, no es un evento político, es un evento real, lo quiero ser muy claro. Algunos, el 70 por ciento están muy claros, algunos tendremos que limpiar ciertos procesos para que haya transparencia, pero nos estamos comprometiendo. También quiero aclarar que esta presentación, este es un primer capítulo porque es un programa viviente que va a estarse alimentando conforme vayamos analizando los proyectos, aprobándose por los secretarios. Y bueno, el presidente agradeció a empresarios y empresarias finalmente el apoyo a este plan y lo interesante fue que al final del evento ovacionaron de pie al presidente los empresarios de este país. Vamos a verlo. Bueno, vamos a continuar con esta rueda de prensa. Agradecer mucho de nuevo a los asistentes, a los empresarios, a las empresarias que nos acompañan el día de hoy. Esta es una muestra de que hay voluntad, hay una clara, franca manifestación de apoyo para que juntos logremos sacar adelante a nuestro querido México. Necesitamos la unidad y esta es una manifestación, una expresión de que ustedes como empresarios tienen dimensión cívica y social, que los empresarios de México no sólo tienen como objetivo la obtención de utilidades, sino están preocupados por el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Hoy el canciller Marcelo Ebrard señaló que ya es hora de que Estados Unidos y Canadá aprueben el T-MEC porque México, México se ha cumplido todos sus compromisos. Vamos a verlo. El día de ayer el negociador Jesús Seade ya presentó un informe, no me voy a extender mucho, si me lo permiten. Nos ha pedido el señor presidente de la república que el día de hoy se comunique a las autoridades norteamericanas y muy especialmente a la speaker de la House of Representatives la posición de México a esta fecha. ¿Por qué se da a conocer o por qué vamos a mandar ese documento? Porque con la aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020 y sus previsiones presupuestales, obvio, para la implementación de la reforma laboral, México ha cumplido absolutamente todos los compromisos que asumió con el afán de que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá fuese ratificado o pudiese ser ratificado por las instancias parlamentarias tanto en Canadá como en los Estados Unidos y que es muy representativo de ese cuerpo legislativo. Y ahí las principales dudas versaban respecto a si iba a haber o no recursos suficientes para implementar la denominada reforma laboral. Bueno, pues ya se concluyó ese proceso ahora con la autorización por parte de las y los diputados del presupuesto de Egresos. Entonces, México ha hecho un cambio enorme en su legislación, no es comparable con el esfuerzo que hayan hecho ninguno otro de los tres países. Bueno, que la decisión que vayan a tomar, ojalá no se acerque demasiado a los procesos electorales del año entrante, porque ahí puede ser que se compliquen muchas de las decisiones que deben tomarse. Pero, en fin, esa ya es una decisión política propia de la House of Representatives. México, por su parte, ya cumplió. Y hoy, otra vez el presidente le dio una regañiza a los gringos, señalando que ya deben aprobar también el T-MEC y que deben de dejar de tomar de reino el tratado por la cuestión electoral en Estados Unidos. Vamos a verlo. Ayer se hizo un exhorto a los congresistas estadounidenses con mucho respeto, dando a conocer nuestra postura acerca de que estamos a favor de la aprobación del tratado y que consideramos conviene que se apruebe lo más pronto posible por el bien de los tres pueblos de las tres naciones. Y también pidiendo de manera muy respetuosa que no sea el tratado rehén de los procesos políticos electorales que se están llevando a cabo en Estados Unidos, que se separe este tema de las diferencias propias de la democracia que hay en Estados Unidos como en otros países. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este nuevo telefónico o un correo electrónico a esta dirección.